Consejos del Chef Hola a todos, mi nombre es Andrés Mora y hoy en Consejos del Chef vamos a aprender cómo arreglar un langostino cómo podérselo comer tranquilamente y para ello lo más importante es tener langostinos entonces langostinos hay de muchísimos tamaños aquí tengo uno que es de tamaño U12 pero hay tamaños mayores entre menor es el número mayor es el tamaño del langostino y el peso bien, en este caso el langostino siempre viene cubierto ¿cierto? como con una carcasa bien chévere y a veces uno como que se complica y dice no, ven dámelos por favor pero ya arreglados porque yo no sé cómo hacerlo pues acá hoy le vamos a enseñar cómo arreglarlo usted y con eso también aprovecha la carcasa porque con la carcasa podemos hacer cazuelas de mariscos podemos hacer muchas cosas más que nos van a dar sabor entonces, mucha atención acá vamos a tomar el langostino y nos vamos a dar cuenta que en la parte final va a tener como si fuera como si ven aquí las dos aletitas y aquí tiene una parte que si la tocamos pincha muy duro vamos a retirar aquí de ladito primer paso aquí va dentro del agua fría luego vamos a levantar la carcasa desde la parte de abajo esa es una manera ¿no? obviamente hay muchísimas más esa es una de las maneras para poder hacer volvemos acá y le vamos dando como la vuelta a la carcasa del langostino cuando lleguemos a la final yo no quiero jalarlo completamente jalarlo porque me va a llevar la cola lo que voy a hacer es que voy a girar voy a girar acá y lo pongo ahí aquí ya quedó casi arreglado ¿qué me hace falta? siempre importante vamos a arreglarlo le quitamos la primera partecita que tenemos por acá de carne esto no se bota se puede utilizar para un gran omelette un omelette de langosta espectacular muy rico vamos a dejarlo por acá y ahora entonces tenemos acá nuestro langostino que le vamos a hacer un corte superficial con el cuchillo en la parte de arriba resulta que la parte de arriba la parte superior del langostino está ubicado en tracto digestivo entonces el tracto digestivo es donde pues ahí están todos los alimentos procesados de él eso es lo que queremos quitar simplemente en el agüita aflojamos luego lo retiramos sin ningún miedo finalmente el langostino come planton come otros crustáceos más pequeños no hay problema con eso es más en España comen la famosísima gamba la gamba es el langostino entero con cabeza y con todo y absorben toda la sustancia de la cabeza y lo comen todo aquí es donde nos da un poquito de asco entonces la manera de limpiarlo es esa que les estoy comentando entonces miren aquí ya he terminado si se fijan el corte fue tan superficial que no alteró todo el langostino solo como que esa partecita de arriba hay muchos que dicen Andrés hay que quitarle la de abajo porque la de abajo también contamina no aquí abajo están las venas nada más entonces no es necesario no es obligatorio si lo quieres hacer no hay problema pero lo obligatorio en este caso para Colombia o para Latinoamérica es retirarle esta parte que tenemos bueno y ahora ya saben así se arregla el langostino si quieren saber cuántas porciones son son 5 unidades por porción en una brochética a la parilla con sal, pimienta un poco de brandy queda delicioso nos vemos en una próxima oportunidad